Una unidad informativa de las Fuerzas Armadas Españolas se desplazaba el pasado jueves hasta Palos de la Frontera con objeto de informar a los jóvenes del municipio, de hasta 29 años de edad, sobre el acceso al ejército como salida profesional. En la puerta del Instituto Carabela se instalaba una furgoneta donde los jóvenes recibían explicaciones y material informativo sobre las fuerzas militares. Asimismo, y dado el volumen de jóvenes, se impartían charlas informativas en el Instituto. Poder entrar en los tres ejércitos, tanto en tierra, mar y aire, en los tres cuerpos, en las escalas diferentes que hay, tanto en topa marinería, como en la escala de suboficiales, como en la escala de oficiales. Y también explicarle un poco lo que son los cuerpos comunes del Ministerio de Defensa, que es otra salida profesional, para que los chavales tengan una idea el día de mañana en poder trabajar. Esta actividad ha sido programada por la Subdelegación de Defensa, en colaboración con el Ayuntamiento de Palos de la Frontera. El alcalde, Carmelo Romero, junto a la Concejal de Educación, Lucía Núñez, acompañaban a los estudiantes en una de las charlas realizadas. Los jóvenes interesados en recibir una información más exhaustiva pueden ahora dirigirse a la Subdelegación de Defensa en Huelva o a través de la web www.reclutamiento.defensa.gov.es.